La joyita de sonda Que se ha transformado en el atractivo más visitado del departamento Además de admirar el increíble paisaje Te recomiendo que prestes atención a lo que podés llegar a encontrar en el camino Como por ejemplo, un gran número de petrógrifos que fueron encontrados mientras se construía el dique Y que tienen aproximadamente mil años de antigüedad Al lugar podés disfrutarlo de mil maneras Relajado, tomando mate, admirando el paisaje Haciendo deportes como ciclismo, trekking, pescando O por ejemplo, haciendo longboard Que es uno de los que más adeptos ha ganado en los últimos tiempos Porque algunas de las pendientes del camino lo hacen irresistibles para los amantes de la aventura Mirá Fueron así como los primeros skates que se hicieron Los surfistas empezaron a experimentar con tablas de surf Y que metían tracks y ruedas para practicar los movimientos de las olas Pero ahora ha progresado mucho Y ya se trata de velocidad, aerodinámica, de chapar en curvas, chuta Y divertirse entre amigos más que todo La verdad que acá nos gusta este spot por las curvas que tiene Y la velocidad que se agalla igual que el buen asfalto Hacer un pavimento nuevo Nos permite agallar más velocidades Y deshapar con otro estilo Así ya más para practicar en rutas fuertes Como en San Luis o en Córdoba Bueno claramente el longboard no es lo mío Así es que me contacté con David Para hacer algo un poquito más cercano a mis habilidades Y que además puede disfrutar toda la familia Bienvenidos, estamos acá en el dique Punta Negra Hoy les vamos a mostrar lo que son los hidropedales Es un bote impulsado a pedales No tiene límite etario Simplemente es venir, subirse y pedalear a su ritmo Nosotros estamos trabajando con hidropedales que son de 2, 4 y hasta 6 personas Invito a toda la gente de San Juan y todos los turistas sobre todo A que vengan acá al dique Punta Negra Ya te mostramos dos de las alternativas que tenés Para disfrutar de este increíble lugar Aunque obviamente no se agotan allí Porque cada vez es más la gente que llega para conocer este bellísimo sitio Y mayor la cantidad de prestadores turísticos Que se interesan en explotar su belleza Lo que yo te recomiendo es que lo disfrutes como sea Pero que no dejes de venir ¡Gracias! ¡Gracias!